Buenos días a todos. ¿Se escuchan? ¿Sí? Yo quiero agradecer a los organizadores por la invitación, pero después, cuando estuve más cerca del curso, empecé a no agradecer porque me piden hablar de evaluación formativa y no había caído en la cuenta que tenemos un aspecto mundial en evaluación, en assessment, entonces es complicado hablar de evaluación con alguien que sabe tanto de evaluación, y además, yo soy médico, trabajo como profesor de la medicina, pero no soy experto tampoco en metodología, así que cualquier error que me va a tener, les pido que me disculpen. Pero sí tengo bastante experiencia en algunos de estos temas, y en particular en este tema también, y creo que lo que voy a presentar ahora puede ser, más bien, aterrizaje o ejemplo de lo que se presentó en la clase anterior, en la presentación anterior. Entonces, sin más preámbulos, quiero... Hablando de evaluación formativa, quiero solo hacer discapié que la evaluación formativa, desde mi punto de vista, son evaluaciones que tienen que ser estructuradas y objetivas, no puede ser cosas sugeridas o pareceres, ¿no es cierto?, o incluso, por lo tanto, son test formales que pueden medir contenido, pero también pueden medir competencia, y vamos a ver ejemplos, un ejemplo para medir contenido y otro ejemplo para medir competencia, nos proporciona información importante del curso, si los alumnos están aprendiendo o no están aprendiendo, y del aprendizaje para los alumnos. Por lo tanto, yo puedo medir lo que estoy haciendo como profesor, pero para los alumnos los que están ganando contenido como estudiante. Por lo tanto, la evaluación formativa, desde mi punto de vista, sirve tanto para el profesor como para los alumnos, y uno lo puede usar para uno o los alumnos, o solo para que los alumnos puedan aprendernos más. Por lo tanto, la evaluación formativa, desde mi punto de vista, no es lo mismo que feedback, requiere volver al punto anterior de evaluaciones estructurales, porque a veces se confunde mucho lo que es evaluación formativa con feedback, y yo creo que tiene alguna diferencia. Se pueden aplicar entonces en cualquier parte del curso, y el resultado es que eso nos va a ayudar probablemente a que los alumnos aprendan más y finalmente terminen, ¿no es cierto?, la evaluación formativa con mejores resultados. Les quiero hablar de mi curso, es un curso integrado de clínicas médicas, es el cuarto año de medicina, y es la entrada de los alumnos a la clínica. Es un curso anual que tiene dos semestres, tiene 40 créditos cada semestre, y en total 80 créditos. Es un mega curso, probablemente el curso más grande de toda la universidad. Tiene 13 capítulos teóricos que se hacen en la tarde, que van secuenciales uno tras otro, como muestra ahí en la tarde, lo que dice el teórico, entonces ahí se van pasando las clases, y en 15 capítulos prácticos que se hacen en la mañana, es un grupo más pequeño, y los alumnos van rotando de una rotación a otra, y en total manejamos 120 alumnos, o sea, estoy a cargo de 120 alumnos durante todo un año. El primer semestre, en la mañana, se hace práctico, lo cierto, el primer y segundo semestre, y en la tarde hacemos los módulos teóricos, como les mencioné. Los alumnos se sacan en este curso entre un 5.5 y un 6.7, les va súper bien, pero un 5.5 no es buena nota para la medicina, aunque en otras carreras, yo sé que puede ser la mejor nota el curso, pero probablemente en medicina no es buena nota. La evaluación de la docencia, el curso es global y evaluado por los alumnos, o sea, nosotros, entre un 6.2 y un 6.4, lo cual es súper bueno, y los capítulos teóricos entre un 6.6 y 7, y los prácticos entre un 6.4 y 7, o sea, todo parece ser perfecto, pero obviamente siempre hay cosas que mejorar, entonces uno está siempre pensando que es, tenemos que mejorar la adquisición de estresas clínicas, asegurarnos que los alumnos aprendan, porque tienen que aprender a examinar bien, a detectar bien los problemas de los pacientes, razonamientos clínicos, en este curso aprenden a hacer diagnósticos, llegan alumnos, terminan doctores, la diferencia está en que aprenden a hacer diagnósticos, lo cual no es tan fácil. Tenemos exámenes finales muy amplios, a final del año les preguntamos todo el año, todo lo que deberían haber aprendido en el año, pero de una manera más general e integradora, y no los conocimientos específicos que han aprendido en cada capítulo, y para ese examen es que nosotros aplicamos una evaluación formativa, también queremos detectar alumnos precoz con problemas de vida precoz, también queremos conocer mejor, o sea, estamos preocupados de otras cosas más allá de lo que es el conocimiento puro de los alumnos. En relación a evaluación formativa, nosotros, es una práctica muy poco utilizada en la escuela, hasta la primera parte del año 2000, del 2000 al 2005, de hecho tuvimos dos evaluaciones en la escuela de medicina, una internacional americana y una nacional, y las dos dicen que la evaluación formativa es una herramienta muy poco utilizada y debe ser usada de forma más sistemática, como recomendación de la escuela. La acreditación terminó excelente, no es acreditado por periodo máximo, como escuela de medicina, pero en la evaluación formativa no estamos desarrollando. El examen teórico final de este curso, mide el conocimiento de los tránsitos que han hecho los teóricos, y vale mucho, vale un 7,5% de la nota final, que corresponde a 80 créditos, y nosotros lo que pretendemos con esto es que los alumnos realicen lo fundamental, en ese examen fundamental, y no los detalles, y por lo tanto queremos que aplique e integre el conocimiento, que es distinto a lo que es de las pruebas que ellos han hecho durante el año. Entonces lo que les voy a mostrar ahora son los resultados de la aplicación de un test como este. En el año 2007, comenzamos a hacer, yo notaba que los alumnos estudiaban muchos detalles, y perdían mucho tiempo, y yo les estaba preguntando cosas distintas. Entonces, esto general, este integrador que yo les preguntaba, en base a casos clínicos, los alumnos no estudiaban para eso, sino estudiaban muchos detalles que no se les preguntaban. Entonces, hicimos una evaluación formativa, voluntaria, en los capítulos teóricos, que es un examen, a imagen y semejanza del examen final, pero con preguntas obviamente distintas. La prueba es de multiletección, con preguntas por capítulo y temas específicos, que yo se los señalo, y posteriormente realizo con ellos las preguntas, hacemos revisión de la prueba, se informa individualmente el rendimiento total, después nos trajamos un informe, de cómo le fue por cada capítulo, cómo le fue en cardiología, cómo le fue en respiratorio, y también cómo le fue en general la prueba, eso se le entrega por escrito, un informe, y luego a final de año, ya después de que tuvieron el examen final y todo, le preguntamos una encuesta de qué le pareció la experiencia, etcétera, que le voy a mostrar ahora. Y se evaluaron los rendimientos y la utilidad. Aquí hay una foto que le tomé con permiso de ello, durante el ejercicio, entonces no es una prueba sumativa, es el mismo ejercicio, y como ven, nos citamos, nos damos el mismo tiempo, nos ponemos en filas separadas, entregamos dos formas de prueba, o sea, es exactamente igual cómo se hace, no es cierto, el examen final, y la calidad y profundidad de las preguntas, y el tipo de preguntas, es muy parecido al examen final. Las cortes son muy parecidas, esos son los resultados de la evaluación formativa cada año, en el gráfico de allá se ve cómo los alumnos en general, todos mejoran en el examen final, pero eso no es lo importante, porque igual, entre el examen formativo y el examen final, hay un mes de diferencia, y los alumnos han aprendido, han estudiado mucho para tener mejores notas, por lo tanto, no es porque hicieron un examen formativo necesariamente, pero lo más importante, es que los alumnos cuando les preguntan, es que les pareció el examen formativo, la evaluación formativa, ellos dicen, en un 65% que fue muy útil, un 27% dicen que fue útil en morado, y que fue útil o parcialmente útil, un 8%, de la manera que la gran mayoría encuentra que fue de utilidad para ellos, y es que fue de utilidad en morado, está ahí el, con azulino más bien, en que se calmaron, les sirvió para calmarse, reducir la ansiedad, en morado, que les permitió focalizar el estudio, en amarillo, reconocieron sus debilidades en el examen, y en verde, importantemente, identificaron el grado de dificultades del examen final, o sea, les sirvió para darse cuenta, cómo viene la mano, qué les va a pasar en el examen final, y finalmente, un grupo ese que les sirvió para motivación, de tal manera que, ha sido una experiencia súper buena, nosotras la hemos llevado, los alumnos la valoraron muchísimo, como una preocupación nuestra, para que ellos pudieran aprender más, nos presentaba un congreso europeo, de educación médica, Amy, y ahí soy yo, me sirvió para ir a España, siempre hay que sacar provecho, de todas las cosas que lo hacen, quiero llevarlo, eso es para evaluar conocimientos, esencialmente, pero, ¿cómo evaluamos las competencias? y eso lo hacemos con el ECOE, o OSCE, OSCE, el OSCE, entonces, es un examen práctico, estructurado, para evaluar las competencias, y usamos pacientes simulados, o pacientes reales, y en general usamos muchos TORES, que son pacientes simulados, ¿no es cierto?, que se saben el mío, de la enfermedad del paciente, eso es lo que hacemos también, como un examen, a final de año, también la SEMPONOSKI, tiene múltiples estaciones, siete estaciones, de distintas especialidades, respiratorio, cardiología, etc., y hay una pauta, que se aplica para el evaluador, y eventualmente, el paciente también evalúa, al alumno, que está haciendo de doctor, en ese momento, ¿se entiende? Después tenemos que evaluar, cuántos logros, de 20 preguntas, que tenía que hacer, cuántas fue, cuántas realmente hizo, el alumno, ¿no es cierto?, de las preguntas, y ahí después acabó, un reino. Siempre hemos ido cambiando, un poco la pauta de evaluación, porque nos ofrece, alguna dificultad. Sin embargo, los alumnos, desde tercer año, hasta que se reciben, van a estos exámenes OSCE, con pacientes, pero nunca tienen, un examen previo, formativo, que les diga, que están haciendo bien, o que están haciendo mal, ojo, y es un examen absolutamente, artificial, y estructurado, y nunca tienen un feedback, de su examen tampoco, entonces, van a un examen, que nunca saben, y pueden perpetuar, de esta manera, los mismos errores, examen tras examen, y ese para mí, era un problema importante, yo creo que, y lo otro importante, es que los alumnos, van a una situación, de 5 minutos, 7 minutos, donde tienen que preguntar, 20 preguntas, en una situación, que ellos no saben, por lo tanto, es bastante, un poquito artificial, en ese sentido, y los alumnos, tienen que sacarse un poco, todas las distracciones, como el tiempo, estrés, cómo enfrentar el paciente, y sacar eso, para que realmente, demuestren, lo que tienen que saber, por lo tanto, nosotros pensamos, que la evaluación formativa, podía ser muy necesaria, entonces, el año 2012, hicimos, un ECOE, formativo, no sumativo, preparándolo, para el examen, sumativo, que iba a ser, un mes después, esto es en noviembre, al igual que, la evaluación formativa anterior, esto también es en noviembre, entonces, tiene un mes, para prepararse, para los exámenes finales, pero hicimos, una solicitación, y lo hicimos, por el ayudante alumno, ayudante de quinto año, actuaron como pacientes, y como evaluadores, para los, para los alumnos, de cuarto año, que tenían que dar su examen, ellos ya habían pasado, para el examen, y además, han visto pacientes, por lo tanto, de alguna manera, nos estuvimos estrenando, para que pudieran, trabajar, como, comillas, actores, y ayudadores, de esta enfermedad, la evaluación, le hicimos una evaluación, de pauta por competencia, también hubo una evaluación, del desempeño general, y también una evaluación, del que hizo de paciente, hacia el que hizo, de entrevistador, por el que era evaluado, y se hizo la corrección, final, igual, a como se hace, en el examen final, se realizó, en dos tardes, sin incidentes, rindieron el examen, 74, de 102 alumnos, un 70%, el examen anterior, lo ordine, todos los años, hasta el día de hoy, más del 95%, en forma voluntaria, tanto una tarde, voluntariamente, sin el examen. Bueno, la encuesta, la contestaron, 89% de los que llegaron al examen, el hecho de ser ayudante alumno, el hecho de que el paciente, fuese un ayudante alumno, le interfirió con la entrevista, 84% dijo que no, o sea, que estuvo ok, y le observó como paciente, el feedback del evaluador, y el paciente, fue adecuado, 100% dijo que sí, las observaciones fueron claras y atingentes, el 98% dijo que sí, fue una experiencia útil, 95% dijo que sí, y se le recomendaría, hacer este examen formativo, a alumnos, en los cursos posteriores, 97% dijo que sí, la recomendaría. Comentarios, está lleno de una lista de comentarios, de distintos tipos, pero rescaté, los que se arrepentían más. ¿Para qué le sirvió entonces, los aspectos positivos? Para conocer el examen, para manejo del tiempo, muy importante en este examen, cuando tiene un poco de tiempo, para detectar problemas, y mejorar, les dio más confianza, y disminuye la ansiedad, uno hablaba, o dos, de motivación, les sirvió como motivación, para prepararse, y lo más importante, es que al final del día, mejora el clima estudiantil, son ayudantes alumnos, actuando como pacientes, para que ellos mismos, puedan practicar para su examen, de tal manera que hay todo, un ambiente, de clima estudiantil, que se favorece con esta, con esta, con esta actividad, fue muy lindo, no lo hemos repetido, porque fue muy, nos tomó mucho tiempo hacerlo, pero, fue una actividad, realmente memorable, aspecto a mejorar, quería más estaciones, no una, sino diversificar el ejercicio, con otras estaciones, había aspectos logísticos, el tiempo, el hogar, y así yo, pero esas cosas, y otros aspectos, que no vale la pena mencionar. ¿Qué ha pasado, en estos últimos años, yo creo que se ha formado, en nuestra escuela, una cultura de evaluación formativa, el curso de enfermedad infecciosa, hacemos, el día anterior, o dos días antes, de la prueba final, del test, hacemos una prueba online, y ahí podemos poner muchas fotos, mucho otro material, nosotros podemos preparar una prueba muy bonita, digamos, porque esa prueba, además, la repetimos todos los años, que le sirve para prepararse, y detectar problemas, en los cursos prácticos, en la sala de espejo, también, ellos pueden, se hace, hay varios cursos prácticos, en la mañana, y se hacen evaluaciones formativas, el día anterior, o dos días antes, del examen, que tienen que dar, el portafolio, tenemos portafolio, en el curso, que es un caso clínico, que tienen que trabajar, y lo interesante, es que, si ellos cumplen, todos los requisitos, el portafolio, tienen un 7, o un 100%, pero, los que tienen que entregar, a los clientes, que les van corrigiendo, por lo tanto, cada vez que lo entregan, le devuelven, lo que tienen que hacer, y por lo tanto, si todos trabajan, en las dos, o tres, evaluaciones formativas, pueden llegar, todos los 7, si que lo, 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 hay otros cursos, como farmacología, con varias secciones, con también, se introducir, muchos otros cursos, yo estoy hablando, de lo que es más cercano a mí, no hizo la encuesta, en toda la escuela, pero, claramente, ha habido una cultura, para avanzar en eso, nuestra escuela, está avanzando, hacia, cada vez que hay aprendizaje, más activo, les digo, malos alumnos que estudien, no es cierto, tenemos que, hacer más evaluaciones, para asegurarnos, que están aprendiendo, eso, es un requisito, uno no puede decir, acá, tenemos aprendizaje más activo, y nosotros, lo terminamos, y no tenemos que estar evaluando, lo que realmente aprenden, y nuestra escuela, medicina, en cambio curricular, eso nos viene, se aporta la carrera, y mucho va a haber, hacia este aprendizaje, más activo, por lo tanto, probablemente, vamos a avanzar, mucho más, en evaluaciones formativas, en conclusión, yo, mi punto de vista, sin ser experto, y lo que he vivido, es que las evaluaciones formativas, son muy útiles, tanto para el profesor, como para los alumnos, y los alumnos, lo valoran muchísimo, como experiencia, y como una preocupación, del profesor, para que ellos aprendan, es un recurso, subutilizado, al menos era en la escuela, pero cada vez, lo estamos utilizando más, y yo creo que aporta, mucho más que aprendizaje, favorece un clima estudiantil, favorece un clima, y para ellos, puesto así, en este escenario, como una preocupación, del profesor, por su aprendizaje, y ellos lo sienten así, y comentarios finales, quisiera decir, solo que, hay que estar atento, a las necesidades, a las oportunidades del curso, y uno puede introducir, prácticamente, en todos los cursos, evaluaciones formativas, yo creo que es, absolutamente universal, va a depender, de las necesidades, y oportunidades, que tenga el curso, hay que estar súper atento, a la innovación, en docencia, y esto es un espacio, para la creatividad, hay que implementar, y evaluar, hay que atreverse a hacerlo, y evaluar, incorporar métodos de investigación, profesionalizar esto, para poder medir bien, los resultados, y reportar, las experiencias, también publicadas, finalmente, la primera evaluación, formativa que me mostré, básicamente, va a ser publicada, la revista médica de Chile, ahora, como una cultura, que tiene que ampliarse, hacia otras, carreras médicas. Bueno, eso sería todo, lo que les quería mostrar. Gracias.